El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezó la reunión estratégica con representantes de la Asociación Mexicana de Cámaras de Comercio e Industria de Países Europeos en México, donde reiteró que su gobierno es un espacio de puertas abiertas para quienes deseen contribuir a la generación de riqueza en la entidad. El mandatario enfatizó que a raíz del proceso de globalización, el medioambiente se ha visto afectado. Por ello, celebró la responsabilidad social manifestada por esta Cámara de Comercio y reconoció que, aunque hay competencia en otras entidades de la República, el Estado pertenece a una de las zonas metropolitanas más importantes del mundo, lo cual favorece la logística de los negocios internacionales. Antonio Basso Goiti, pastor, presidente de la Cámara Española de Comercio, recordó que la AERUCAM suscita la inversión de empresas europeas en México gracias a la promoción de las cualidades de cada entidad, por lo que reconoció el buen trabajo y el orden en el diseño de proyectos con el que se conduce Hidalgo. Nos comprometemos con la sociedad, nos comprometemos con el entorno y con toda la cadena de producción y servicios. Somos más de puentes que de muros y estamos dispuestos a comprometernos con Hidalgo, señaló a nombre de esta Unión Cameral. Asimismo, el jefe de la sección económica y comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, Jorge Pedro Aznar, aseveró que a raíz de la crisis internacional se pueden generar oportunidades para México e Hidalgo, al contar con el potencial necesario para fortalecer la confianza del sector privado. Destacó también que la cercanía a la apertura a la planeación responsable y sustentable de políticas públicas en el marco de los acuerdos que existen entre México y la Unión Europea representan una ventana de oportunidades para las empresas europeas y mexicanas. El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Genkel Escorza, enfatizó que el trabajo coordinado permitirá lograr que Hidalgo se convierta en una verdadera potencia, por lo que la presencia de empresas de carácter internacional es una muestra del compromiso que guarda la Administración Estatal con el fortalecimiento de la economía hidalguense. Derivado de nuestra ubicación geográfica, tenemos un potencial logístico muy importante, señaló el servidor público al apuntar que gracias a las vías ferroviarias y carteras, así como proyectos prioritarios del Gobierno de México, el Estado es una plataforma ideal para importaciones y exportaciones. Por su parte, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello Vargas, expuso que los vínculos que pueden existir entre la Unión Europea y el Gobierno de Hidalgo se podrán facilitar a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues debido a la cercanía con esta terminal aérea, las empresas empiezan a ver a Hidalgo como un Estado con muchas virtudes y ventajas. Al finalizar, el gobernador explicó que su Administración será una aliada permanente para quienes decidan invertir su capital en la entidad, pues aunque se elimina la tramitología, se cumple con los reglamentos y la transparencia. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.